Ignacio Ambriz es el nuevo técnico del Toluca. El timonel mexicano ya cerró detalles con los Diablos Rojos para dirigirlos en el clausura 2022. Ambriz viene de fracasar en el Huesca de la segunda división española, pero apenas hace un año ganó un título con el León en el Guardianes 2020.